Inician campañas todos los aspirantes a las 106 alcaldías y diputaciones en Yucatán. Desde las 6 de la mañana de este viernes, Jorge Carlos Ramírez Marín dio inicio a su campaña en el mercado Lucas de Galvez, mientras que Renan Barrera inició en el sur de la ciudad y Víctor Cervera en el fraccionamiento Vergel. La rehabilitación del paso deprimido no debe durar más de 75 días, pues es una de las condiciones que el ayuntamiento puso al emitir la licitación para las empresas que participaron en el proceso. A partir de este viernes, Ciudad Cauquel cuenta con 100 nuevas cámaras vecinales con el fin de garantizar la seguridad a quienes viven en la zona. A ellas se suman las 70 ya existentes y 110 más de Yucatán Seguro, que en su totalidad suman 280 aparatos de videovigilancia. Con 82 nuevos casos de COVID-19, Yucatán suma 35.635 pacientes positivos. Debido al fallecimiento de nueve hombres y dos mujeres en las últimas 24 horas, se han perdido en total 3.873 vidas. Este sábado llegarán a Yucatán más de 12.000 vacunas de Pfizer que serán destinadas para la segunda dosis de adultos mayores en los municipios que se darán a conocer en próximos días. Tras darse a conocer que se espera la formación de 17 sistemas tropicales en el Atlántico y el Caribe, ocho de los cuales serían huracanes, Protección Civil Estatal afirmó que Yucatán se encuentra listo para la atención de la población. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, con apoyo de Unidades de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, logró la recuperación de ocho piezas arqueológicas que se pretendían comercializar por Internet. El príncipe Felipe, y esposo de la reina Isabel II, falleció este viernes a los 99 años, confirmó el Palacio de Buckingham. Con profundo dolor, su majestad la reina anuncia el fallecimiento de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.